¿Y usted cómo se siente? Aunque sea darte un disgusto, estoy como un roble. Usted siempre con sus cosas. ¿Tú qué vas a decir? Pero ya sabes, estoy sanísimo. Y mientras yo viva, vosotros ni un duro. Y tú a seguir ahorrando como las hormiguitas. No se ría que puede sentarle mal. Me río de ti. A tu edad yo ya tenía un capital. ¿Y sabes por qué? Porque tenía imaginación. Y no como vosotros, que solo pensáis idioteces. No se os ocurre nada para mejorar. A veces, don Arturo, cuando menos se piensa... ¡Oh, sí, sí!